Música Perdón Cumbia De la negra La cumbia de la pop La gente queda en murián y nicaragua Y se rey Hay que te reír Ay, cuánta margarita que tiene Porque se encuentran Acá con la gente ¿Qué hacen ustedes? Es la cumbia, la gente mira sorprendida No sabe lo que pasa Es la negra, es la cumbia Es la hermana medio de Vicky Sin Dale Estamos en Uriarte, Nicaragua Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y la cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Ay, mi amor Vivimos cosas buenas Junto a las amigas Me asusté Sí, me imagino En la noche me la pasó Vicky Se asustó mucho Que se asustó mucho, estuvo en el límite En la casa me la pasó En la cumbia de la negra Él vio el túnel y ahora nos quiere 11-6404-715 Deja tu mensaje también en los islas personales Y en el canal de YouTube que tenemos Mirá Es la cumbia de la negra, la cumbia de la po Vámonos guachos, vámonos guachos, vámonos morón Saludito para Ariel que está arriba del camión Para la gente del frigorífico limonar Si no recuerdo mal Sí, frigorífico Saludos para Mati del frigorífico limonar Vámonos guachos ¿Estás recibiendo a Nerca? No Yo no Yo soy un amigo No, es el del prensa, el de por Dios morón Chicos, el sábado hoy en el nuevo Francisco Urbano contra Colón Uy, cumbia Contra los amigos de Colón Claro que sí, papá Le ganamos a Atlanta 3 a 0 El único Le veníamos ganando a Almirante Brón De visitar Hace 14 años que no nos ganan Le veníamos ganando no nos sirve 14 años que no nos ganan En la noche me la paso delirándome Estamos clasificando para el reducido Ahora viene Colón, difícil Saludos a los ganadores ¿Estás allá abajo? ¿Estás reducido? No, no Para ascender Cumbia Ayer perdió el bohemio ¿Cómo dice mi gente? Cumbia Hoy juega Boca Boca Tema meloso Tema para armar Uy, cada voz Me encanta este tema Boludo, la cosa La boluda Quedaron secuelas que llevan tu nombre Quedaron secuelas que llevan tu nombre Si sé lo que dio todo por ti ¡Ya fue! Tu fuiste en septiembre En septiembre Pero no supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti A ver la gente de Yacht y Youtube La gente de Instagram ¿Cómo dice mi gente? Será fácil decirle a mi boca Ya no te nombre Saludos para Darío Mancilla Será fácil taparle los ojos a este corazón Para el cabezón Méndez y Chiche Villardi Evidente que no siempre gana el que llega primero Para la jureira que vive en España La hermana de Marcelito Saludos ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Que el corazón que me lo derrota Pon el culo roto, pa' arriba A ese mame le gusta que le rompen mi culo ¡Bárbara! Te quiero No, tonta No me lo dijiste Terminás en canto ¡La alegría! A ese que le gusta mucho a su feña De todos los mediodías Tenemos que poner algo de los tequis Te quiero Te quiero C-c-c-c-c-c-c Lumbia Y quise tapar con un dedo el sol ¡Canta la conga! Lumbia Chico, se viene el cumpleaños de la radio ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se viene el cumpleaños de la radio ¿Eh? ¿Cuándo, volá? Se viene el cumpleaños de la radio ¿Eh? Cimiza Y en la radio Ok Cumbia Estás en la POM Liz y la Negra Rony José Madiega La mejor programación para vos Y los fines de semana Cumbia Como dice mi gente Mojón Radial Clásico Escuchamos Y es evidente que no siempre gana el que era primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejar de ir Ya fue Cumbia Cuida Lo dejó en septiembre y se enteran en abril Así son Mi pintada Mueva, mueva ¡Vamos la conga! ¡Vamos la conga! La BF Stream Junior La alegría de todos los mediodías Corazón Guerrero Baila Iván Sosto Baila Iván Cano Baila el puto de Sasha ¡Ay, Miguel Miguel! Enrique Achaval Wanda Miguel Conecto Alejandro Camilita Igor Polaco Me encantaría tener el pelo de Miguelito Alejandro El de antes Conejito Que era como una esponja, ¿no? Todo, todo batido Una esponja marrón Ahora es una esponja blanca Bueno Cumbia ¿Quién no se comió un pubis canoso? Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica y la moza ¿Vos te comiste un pubis canoso? No Todavía no Y yo tanto la quiero a mi chica y la moza Vesela con todas Desercame el marrón ¿Vos te comiste un pubis canoso? Pregúntala ahora Casi ¿Vos? Bárbara ¿Un pubis canoso? Claro Ahí Rube Rube ahí, ¿eh? 104 años Si miro una rubia ¿Qué chico? ¿O alguna morena? ¿Qué chico? Si miro una flaca ¿Qué chico? ¿O alguna gordita? ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Qué es algo terrible? ¿Qué chico? Dale, boludo Yo casi insoportable Te lo quiero decir La gente no te lo dice Yo como la quiero a mi chica y la moza ¡Ay, venimos de corto! Yo como la quiero a mi chica y la moza ¿Qué escuchas, güey? Yo como la quiero a mi chica y la moza Ojalá yo tuviera las piernas Cumbia Ojalá yo tuviera esas piernas ¿Te las tenés? No, bueno 50 años más, casi Número 20 No, pero tenés muy lindas piernas Ay, gracias Te reís, hijo de putado Sos malo ¿Por qué, boludo? Porque te estás cagando risa ¿Tienes lindas piernas, le dije? Cumbia Cumbia Flaquito, que dé, che Me miro lo que vos crees Cumbia Ojo, eh Que piso el gimnasio otra vez Me habilitaron a partir de hoy ¿Qué? El gimnasio ¡Qué bueno, claro! Ahora voy a tomar un mes para ver cuándo voy No, boludo No, gorda, ¿está haciendo? Claro Bien Mentira Yo voy al outfit de corriente, ¿sí? La pared Aparece Yo voy a ir Manda tu mensaje Al chat de YouTube Al de que yo lo volarán de Iván Luis Chicos Dice Si miro una rubia Pesicón 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 Es un piloto Es un piloto Oye, hoy estás delante Digo Acaba Acaba de tomar Ah, te huyaste No, no, no me lo Cumbia Me río, soy tan graciosa que me río de mi misma Cumbia Y llegaron los mensajes Chicos Manden mensajes Igual estoy lleno Machu Decíle a la Barbie que se olvidó de afeitar el bigote Saludos Martín Laguna Martín, levante el orto Santino Lor Que nos escribe siempre de Utah Dice Saludos a la mesa Y hoy un saludo a Leticia de Mendoza Que los ha empezado a escuchar hace poco Saludos a Leticia Saludos a Leticia Aunque nadie lo diga Hoy jugamos por la Sudamericana Y vamos primeros en la Copa de la Liga Y en la Sudamericana También Vamos bicho Dice María Urbenga Muy bien Muy bien Argentino Junior Claro que sí Dale gorda Cumbia El portero hot de Constitución de López Te quiere cruzar en Homo Sapiens A mí Besos locos Lindo Bueno, lo voy a esperar en el Glory Hall del baño Mira Bueno ¿Tenés mensajito? Yo sí Hola Machu Soy Carolina Mandale un saludo a Aníbal Que se está recuperando de una neumonía Y dale Lo queremos mucho Carolina Castillo Che, chicos Cuídense Vamos, vamos que se sale Te dan unos antibióticos que te liquidan Pero te curan Después quedás así ¿Tenés mensaje? Cumbia Cumbia Machuca Cumbia De la gente Acá retirando a Martín De la escuela 23 Vamos Bien Hola Cumbia Tengo mensaje Machu Saludos a Sorayeta Y a Connie Dice Darío Tengo más mensaje Hola Banda loca Avísale a la Barbie Que Darío López El portero de Constitución Me quiere esperar en Homo Sapiens ¿Qué es Homo Sapiens? Un sauna Un sauna para Un sauna para señores guys Mari Lázaro Hola Carlitos Saludos a Machito de Pachico Machito Besitos en la cola Leo Lobo del Mar del Gruero Más fariseo del Dorado Auxi Martínez Hola Machu Los pintores del Oeste Fabri Lucas Y Diego Siempre presentes Manden saludos al arquitecto Masi Que está en la obra Con la jeta Como Popo dice Yo también le mando A los pintores de Castillo Que son mis amigos A los pintores de Castillo También le mando Un gran saludo A los de La batería Avellona Veladona No me acuerdo como se llama A los de Matafuego Morón Le mando un saludo A los del Mercadito Comunitario Que están escuchando A Ferretería de Neto Al loco que vende Los peluches De la calle A la una terminada De los emprendimientos A mi mirá Todo chico Es la chica Chico El chico No se puede con usted Está insoportable Un besito para todos Los mimbereros De Cosas de Paz Y en especial a Darío Bellis Que tiene la cola preguntona Con la preguntona Queremos el cumple De la pop Nati de Loma Hermosa Aguante Los come marido De Burlingan Vamos Que se mueva el chas Vamos a mover el ojete Dice Gisela Sanz Ojete Beso desde Marce El Sol Contrera Vamos con la cumbia Dice Gandalf Carrita Calo Chicos Por favor Hay muchas relaciones Somos sexuales Nosotros somos Las pilas Arriba La sartén Para que duren Un toque más Cumbia Cumbia C de las peores Me agarra Alcanzando el vino Con la coca Dice Alfonso Germán Vanina Soledad Ibarra Mirándolos Mientras les doy De comer a las vendys Antes de ir al cole Son todo lo que está bien Le mando un callante Acá Que se perió el pie Ay que te vas a bien En la operación Aguante Suada Aguante la negra Aguante la barbie Aguante la pop Empezó a salir Grasa de los parlantes De mi celular Dice Tony Whitman Que no le gusta la cumbia Hacete abajo Puto No No chicos Muchos saludos Aguante machuca Aguante tu remera Aguante la negra pop Aguante la barbie Love you Te gusta mi remera Es la original del disco System of the Down El disco doble Mermorize Cambia 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 Machuca Carlito El de la puerta de recesión Ah mirá Carlito De Rocampota Si si claro De la barra hecha acá Dale Negros locos Saludos para Anto Mónica y Noelia Que está con dengue Saludos Recuperate prontito Machu Y C González Silva Cumbia Saludos para la gente De Quilmes También que están Haciendo un campañón Ahí con Damiana Dín Cumbia Saludos Machu Machu Saludos al Tanque Ramos También que metí un gol El otro día Tristan Suárez Tú Y yo Tanto amor Sincero Amor eterno Te quiero Pero Duro Lo que dura El hielo En el desierto En el desierto Como dice Tú me abandonas De sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera Y yo te digo así Perra 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 Tú me abandonaste Como un perro Perra Ojalá te vayas al infierno Perra Tú me abandonaste Como un niño Perra Por eso ahora yo te digo así Saludos para el Beto Palmieri Que está jugando el tercer El remedio de escalada Ahora amigos El número 5 Bueno, pero puede pasar Beto Palmieri Árabe Palmieri ¿No querés mandar saludos? A alguien Saludos también para el padre de Maxi Coronel Que se lesionó el otro día en el partido de hoy Cumbia Toma dice Y para Damien Ackermann La gente labura en Uriartí, Nicaragua Nosotros estamos en la cumbia Mojón Radial Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno ¿Qué pasa con Elegante, boludo? Le quieren seguir sacando plata a él y a la mamá Pero duro Lo que dura el miedo en el desierto Dejen de sacarle plata a la gente Al pibe General Rodríguez, papá Tú me abandonaste sin razón Vayan a laburar, amigo Y me lastimaste sin piedad No, pero hay un abogado cuervo ahí Que es tremendo Vayan a laburar, amigo Dejen de sacarle la plata al pibe ¿Qué es lo que soy? Eres mentirosa, traicionera Y yo te digo así Perra, perra Tú me abandonaste como un perro Saludamos acá a la gente de Colón De Santa Fe, al sabanero Salen los chicos de la casa fundaria Con los unicornios Llevan un beso a Alberto Desde el Calaparte Un beso La alegría de todos los mediodías Estamos acá, guacho Mi Virgencita de Guadalupe Tú me abandonaste sin razón Alberto, escribime Este es fin de julio del Padre Mario Y me lastimaste sin piedad Porque nosotros somos así Tradición con urbana Ahora yo te digo lo que soy Siempre con fe Siempre agradeciendo Eres mentirosa, traicionera Y yo te digo así Chau, 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 chau Chau, chau, chau